Así ha reaccionado el público, luego de que Christian Neuro diera su respaldo a Mary Polly Rivera. Tras varios meses de estar al interior de la casa de los famosos, Mary Polly Rivera se convirtió en la ganadora de la cuarta edición de este reality que se transmitió por Telemundo. A lo largo de la temporada otras celebridades se posicionaron a favor de algunos de los contendientes, uno de ellos fue Christian Neuro que no dudó en apoyar a la modelo boricua, lo cual no fue del agrado de los compatriotas mexicanos del cantante, quienes se lanzaron contra él por no apoyar a sus connacionales como Geraldine Bazán o Lupillo Rivera. ¿A poco el concierto lo llenó Puerto Rico? Qué bueno que apoyas a Mary Polly, no sabíamos que la isla te sienta mejor que México, mencionó una usuaria, que te apoye Puerto Rico. En México no te queremos más, ¿así amas a tu país? ¿Preferiste Puerto Rico que México? Eres un ven de patria, cancelado en México. Adiós amor, te puedes largar a Puerto Rico, quedas cancelado, que lastima. Con cuatro mexicanos apoyó a Puerto Rico, ojalá se vaya para allá a sus conciertos, y vete esperar a Mary Polly a Puerto Rico. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, agregaron los cibernautas. También hubo quienes aseguraron que no dio su respaldo a Lupillo Rivera, quien era otro de los favoritos, por el supuesto romance con su ex Belinda. Y el premio para el ardido del año es para Nodal. ¿Qué pasó Nodal? Esperaba más de ti. Para los que tenían dudas si Beli y Lupe tuvieron algo ya Nodal lo aclara. Payaso, qué mal, te me caíste. Qué falta de respeto para tu hermosa mujer. Ardido Nodal, ¿te duele que Belinda saliera con Lupillo antes que tú? Todavía te duele, por eso apoyas a Mary Pilly, y vete para Puerto Rico si tan feliz te hace apoyar a esta mujer y sigues enganchado con la Belinda, mencionaron otros seguidores. Christian Nodal no se ha pronunciado sobre las críticas y pese a ellas, sigue llenando conciertos en México. Por su parte, Mea Pui Bebea ya celebra haberse llevado el premio de 200 mil dólares. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.